Familia, efemérides ambientales y para hablarnos un poquito más acerca de esto está con nosotros Javi Triana. Mi Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Muy buenas tardes, amigo. Vamos a hablar de esta especie que es maravillosa, que hay miles de especies en todo el mundo, pero que tiene gran presencia en nuestro país. Particularmente, ¿sabes? Antes que nada, felicidades, Julio. Eso, gracias. Tan importante eres tú para el programa como las lagartijas para el ecosistema. Así es. Oye, fíjate que sí es muy interesante hablarlo y por qué se conmemoran. Hoy, 14 de julio, nos decía la cápsula, es un día en el que se festejan, pero esto tiene una particularidad por su modo de vida. Hay lagartijas que son herbívoras, otras carnívoras, digo, si los queremos englobar de alguna manera, y dependiendo de eso es su funcionalidad. Por ejemplo, las que son herbívoras, al comer plantas, son dispersoras de semillas, Julio. Muy bien. El hecho de que tengamos en cuenta que las lagartijas pueden contribuir a la conservación de los bosques o de las selvas es muy importante. Esa es una de las funciones que resaltan mucho en este día para este organismo. En otro caso, también sirven de base alimenticia para otros organismos de mayor tamaño. Aves, algunos mamíferos que se alimentan de ellas y, bueno, el hecho de que las tengamos presentes en nuestros bosques, cultivos también, hay que decirlo de esa manera, en nuestros parques, en nuestros jardines, es muy importante. Así que la conmemoración de este organismo el día de hoy es relevante. Solo para finalizar, Julio, en el mundo hay alrededor de 40 mil especies de lagartijas y en México, más o menos, estamos entre las 500 y 600 especies. Mira, es una especie maravillosa y también conocida, Javi, por muchos como heroína sin capa. ¿Por qué se les conoce así? Precisamente por los temas alimenticios y de condición de vida, nos permiten entender mucho de lo que sucede en el entorno. Por ejemplo, las lagartijas no tienen la particularidad de generar su propio calor, por llamarlo de alguna manera. Sus hábitos generalmente son de día, precisamente para aprovechar la luz del sol. ¿Qué quiere decir, Julio? Que si las lagartijas no están presentes en los bosques, en las selvas, reitero, en nuestros parques, en las ciudades, te da un indicador de que algo está sucediendo con el clima. Son un bioindicador de las condiciones climáticas y, bueno, eso nos da un punto de partida muy interesante. El otro, como se alimentan de una gran cantidad de insectos, sirven para poder reducir las plagas en gran parte de los cultivos, en gran parte de las cosechas que, como tú sabes, de ahí proviene todo nuestro alimento. Y gran parte de la venta de productos agrícolas de México para el mundo. Así que son nuestras heroínas sin capa por el hecho de que nos dicen cómo está el clima, tan solo por estar presentes o no, y también por estar presentes o no, sirven para el control de las plagas que, créeme, que suele ser un problema, principalmente para los agricultores. Claro, y también tenemos grandes retos con ellas, Javi. ¿Cómo podemos cuidarlas, preservarlas? Es precisamente por su contribución que tienen hacia con nosotros en temas de agricultura y de clima que los retos que se centran sobre ellas son diversos. Pero quiero puntualizar dos. Uno, el crecimiento de las ciudades, como sabes, Julio, aún no es de manera tan controlada, tan sostenible, y eso provoca que haya un cambio del uso del suelo. Estamos generalmente desplazando bosques y selvas por el crecimiento desmesurado de las ciudades y eso evidentemente altera el ecosistema de las lagartijas. Muy bien. Y, por otro lado, el cultivo intensivo. Te estoy hablando de cultivos en grandes proporciones. Al no tener prácticas agroecológicas, por llamarlo de alguna forma, también impactan de alguna manera muy significativa a las lagartijas, pero también a la biodiversidad en general. Así que también los retos que las lagartijas tienen son un reto que tienen compartido el resto de las especies. Mucho por hacer, Julio. Mucho por hacer. Tenemos gran trabajo, un gran compromiso con todas las especies de nuestro planeta. Gracias, Javi, por estar con nosotros y hablarnos de esta efeméride ecológica tan importante. Gracias, Julio. Hasta pronto. Gracias, Julio. Chau. Hasta pronto. Hью. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. ¡Gracias!